El licenciado Elmer Ancona, él es analista político para el periódico El Punto Crítico y para este espacio. El tema, el tema a tratar es pobreza y políticas públicas. Elmer Ancona, muy buenas tardes, te saludo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí, preocupados, ¿no? Por lo que sucede en Yucatán, estos elefantes blancos, el tiradero de dinero, los abusos de Delfina Gómez allá con los empleados en Texcoco, más de 200 personas a las que le metió la uña a sus sueldos, ¿no? Les quitó el 10% de sus sueldos. Y la pregunta es, ¿pobreza y políticas públicas? Exactamente. Mira, tienes mucha razón al comentar esto, porque si estamos hablando de más del 50% de la población que vive en pobreza y el 30% de estas pobres están viviendo en pobreza extrema, esto significa que algo se está haciendo mal en este país. ¿Y qué es lo que se está haciendo mal? La política. Realmente los gobernantes no están gobernando para la gente, están gobernando para sus grupos de poder. Por lo pronto hay como 11 gobernadores, ex gobernadores, que están en la mira. ¿Por qué? Por haber desfalcado las arcas de sus estados, ¿no? Casi todos han dejado endeudados a sus estados por más de 25 mil millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que todo ese dinero se está desviando, presumiblemente, así lo dicen los especialistas, para aspectos electorales, para financiamiento de campañas y para su enriquecimiento personal y la de sus amigos. Entonces, ¿por qué hay tanto pobre en México? Aumentó 2 millones el número de pobres en este país en los últimos 2 años. 2 millones de pobres más en este país. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando simplemente de gobernar para la gente. No sé cómo lo vean, los indígenas, las mujeres y los adultos mayores están en el olvido en este país. Algo se tiene que hacer. Hay más de 5.500 programas a nivel municipal, estatal y federal, que se repiten y que duplican presupuestos. Y no se está organizando bien el dinero de los gobiernos para solucionar las necesidades básicas de este amplio sector de la población. Imagínate, de 122 millones de piquicanos que estamos habitando este país, el 50%, bueno, 48. tanto por ciento, viven en la pobreza. Y muchos en la pobreza extrema. Las políticas públicas, simple y sencillamente, no están funcionando. Y eso también lo vemos en tiempos electorales. Lamentablemente, si tú te pones a ver los debates y las propuestas de los candidatos, bueno, ya no te da risa porque realmente o no le entienden o no perciben de que hay un mal gravísimo en este país llamado pobreza, ¿sí? Y lógicamente que están debatiendo cosas que se les van ocurriendo y que lo plantean de una forma somera, sin darle importancia a esto, ¿no? Que es la aplicación de políticas que logren un desarrollo sustentable para los candidatos. Sí, lo que se debería privilegiar es generar riqueza para poderla repartir, ¿no? Vemos, en el caso del Estado de México, que prometen a los ciudadanos, obviamente, este sueldo rosa, ¿no? Y que está prometiendo uno de los candidatos el pagarle un sueldo a todas las amas de casa. Y lo primero que yo preguntaría es, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque el recurso es escaso. A pesar de que me digan que el Estado de México es el más rico de los estados de la República Mexicana, el más poblado, prácticamente 17 millones de personas viven ahí, pero también representa 11 millones de votos, ¿no? Y qué es lo que están prometiendo, pues lo que no se va a poder dar. En un momento determinado van a tener que llegar a la quiebra porque están gastando más de lo que genera el mismo Estado. 5.500 programas, ¿me dices? 5.500 oportunidades para meter la mano y generar actos de corrupción. Efectivamente, y no sé cómo, porque no te lo plantean de manera detallada, no sé cómo algunos candidatos o candidatas están proponiendo la creación de un millón de empleos. Como todos nosotros sabemos, los gobiernos no son generadores de empleos. Los podrían impulsar, los podrían promover, pero no te puedes comprometer como candidato o como aspirante o como lo que tú quieras. No te puedes comprometer a hacer falsas promesas. Es muy difícil decir, oye, ¿sabes qué? O es muy fácil decir, vamos a crear uno o dos millones de empleos cuando realmente es complicadísimo. Y además no te dan detalles, ¿no? Y si aparte, por cuestiones electorales, le estás quitando parte de su sueldo a muchos, y eso se ha visto en gobiernos de diferentes connotaciones ideológicas, sean de izquierda o de derecha, les quitan dinero a los trabajadores de una forma obligada para financiar a los partidos. Y eso debe estar penadísimo. Bueno, está penado, pero además pasa de largo, mi querido Eduardo, pasa de largo y no se hace nada. Ahí, una vez más, decimos que la sociedad civil se tiene que comprometer a presionar más a sus autoridades para poner fin a todo esto. Empezando por el voto, por supuesto. Empezando por decir, oye, yo no le voy a dar mi voto a nadie que realmente me esté choreando, me esté engañando, me esté tratando de marear compromesas insulsas, ¿no? Entonces, son muy buenos momentos como ciudadanos para decidir hacia dónde queremos llevar a este país. Mira que lo que nos hace falta es mucha información para que se tomen decisiones adecuadas. La dirección de los destinos de los recursos públicos y políticos de un Estado son de primordial importancia porque nos pegan directo en el bolsillo, ¿no? Nos pegan en esas finanzas de bolsillo que cada mexicano tiene y los hombres de a pie, los simples mortales, no tenemos las facilidades que han logrado obtener los diferentes políticos en la República Mexicana. Te agradezco muchísimo, Elmer Ancona, que nos hayas puesto en contexto y en análisis de esto de la pobreza y políticas públicas. Un abrazo afectuoso y fuerte.